El tema es defensa en poste bajo, yo que quiero es con regla que tenemos de 8 segundos a pasar esta parte a otra, yo quiero siempre intentar presionar y no siempre robar balón, lo que cuando equipo contrario viene a jugar en ataque que queda posible menos tiempo para hacer cosas en ataque. Claro que cuando hay un saque de fondo después de tiros libres o después de tiempo muerto, un saque de banda allí es mucho más fácil organizar defensa. Pero tenemos que estar preparados también después de un tiro que no entra y cuando defensa coge rebote defensivo ya estar preparados a presionar. Porque todos que trabajamos en baloncesto sabemos importancia de rebote, ofensivo y defensivo. Y trabajando en ataque ya empezamos a jugar defensa cuando hay un tiro que fallamos sobre nuestro balance defensivo. Y hablando de defensa en poste bajo, esto es primera cosa en nuestra defensa, para presionar y que lleguen y que lleguen y no tienen mucho tiempo para intentar a jugar para hombre alto o pequeño que sabe jugar en poste bajo. Primera cosa, otra cosa después de esto que hablamos de presionar, es intentar que hombre grande que quieren usar ellos a jugar uno contra uno que no recibe balón. Esto es primera regla en mi equipo. Cuando yo hago algo en defensa o ataque, si yo estoy haciendo y trabajo en defensa, mi ayudante se fija en jugadores en ataque y él siempre habla con ellos. Porque yo no puedo decir a mi equipo que jugamos bien en defensa, si realmente el ataque está haciendo muy mal. Ahora, en práctica, él no va a decirle a su equipo sobre la defensa si el ofensivo está solo luchando. Entonces, yo también uso este sistema en ataque, para meter balón dentro o para un tirador. Voy explicando, este se va a este lado, stop. En lo mismo tiempo, tu trabajo tiene que ser un bloqueo ciego aquí, lado contrario. Tú estás esperando a él, ves esto, tú vienes, bam. Aquí, tiro fácil, muchas veces con este bloqueo, muchas veces un tiro fácil. Hacemos así, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. A empezar de aquí. Bien. Vamos. Hop, hop. Bien. Muévete. Bien. Stop, 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 stop. Ahora hablando en serio, es muy temprano, yo sé. Pero tú si quieres hacer un bloqueo, vete, vete. Y mira cómo se hace. Juega, juega, juega. ¡Bam! Bloqueo. Y pides balón aquí. Esto es un segundo. Hay que hacer buen bloqueo en ataque. Y cambio de ritmo. Cambio de ritmo de todo que estáis haciendo en ataque en defensa. El tiempo y el cambio de velocidad es muy, muy importante cambiar el ritmo. Bien. Stop. Ven aquí. Pasa balón, posición como antes. Bueno, son algunos detalles. Ahora, ellos quieren jugar para este hombre. Y tú siempre haces una finta, te vas al lado contrario, le haces bloqueo. Muy bien. Pasa balón allí. Quédate abajo. Quédate abajo. Quédate abajo ahora. Estamos ya en eso. Defensa. Primera cosa. Posición así. No me gusta. ¿Por qué? Porque él no vea ahora qué está ocurriendo allí. Si te metes en esta posición, tú ves todo el mundo y todo el campo ahora. Ok. Esto es mejor posición. Tampoco me gusta porque es una penetración fácil. Entonces, esto es posición defensiva. Aquí. Y cuidado con una cosa. En esa posición. Y, por lo tanto, en esa posición. En esa posición. Para llevar el bote al medio. Pero eso, porque él puede ver todo dentro. Pero eso es otro problema. Es una penetración fácil. Entonces, él quiere una posición en el medio. posición. Yo insisto que quiero agresividad en defensa, pero ser agresivo no tiene que decir que vienes aquí y le dejas una penetración fácil, porque él tiene ventaja. Siempre el jugador en ataque tiene ventaja, es algo natural en nuestro deporte. Entonces, si yo estoy muy cerca, es una penetración fácil. O, si ya tenemos cuatro faltas, estos son dos tiros libres. Ayer hablamos de situación allí, jugando en ataque, cuántas veces cuando jugadores agresivos en defensa podemos usar esto y jugar uno contra uno. Entonces, tú vienes aquí, cuidado, que sabes que a lo mejor él va a penetrar. ¿Vale? He wants agresiva defense, but it doesn't mean to give easy penetrations, of course. Ablaza balón allí. ¿Ven? Sales y un poco de distancia. No sé si dice así. Bien, bien. ¡Hop! ¡Hop! ¡Stop! 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 ¡Bien! No este lado, ¿ok? No este lado porque te va a penetrar por la línea de fondo fácil. Así. Y una cosa que yo insisto en defensa es que el jugador que juega en defensa siempre juega con finta y siempre tiene que estar preparado para penetración. Porque una vez más, él tiene ventaja y yo quiero provocar a él, quiero provocar a él, siempre así, siempre, esta disposición. ¿Vale? Una vez más, te mueves. Y, por supuesto, los jugadores defensivos deben estar siempre usando sus manos, intentando desflexar el balón. Bien. ¡Stop! Ahora, siempre antes de partidos sabemos qué es jugador que nos puede crear problema en posse bajo. Si hay un cinco, hay que tener en cuenta sus características individuales. The scouting is going to tell us who is good in the opposite team playing low post. Y digamos que es un jugador en posición cinco que le gusta jugar este lado de campo. Entonces, muchos jugadores que juegan aquí, si dejas que se va hacia el centro, ellos reconocen todo. Pase aquí, pase al lado, pase al lado débil, lo que sea. Ok. Esto ya sabemos. No queremos darle esta oportunidad. Ok. A lot of players, a lot of players, if you allow them to go to the middle. Y insistimos, primero, que no recibe balón. ¿Cómo? Tú intentas recibir, perdona, de este lado. Tres quartos, como mínimo. Este lado. Ok. Desde allí, esto es contraataque. Si tú intentas pasar así, si ves que él juega en defensa así, a lo mejor si botas balón un poco, pero yo me voy así. Esto es mi posición. Siempre. Un poco con esta mano aquí, pero cuidado que se está pitando mucho, eh. Nos fijamos una otra cosa. Él ha hecho, él ha hecho pase, pero ¿cómo? ¿Cómo? Desde aquí. Presiónale. Presiónale, porque sabes que... Y otra cosa, que nosotros sabemos que ellos, digamos, tienen este juego y quieren jugar para hombre alto. Bueno, vamos. Te vas por ahí. Bien. Si ya sabemos esto, se puede hacer otra cosa. No dejamos a pase a este lado. If we know the ball is gonna go to, let's say, left side, we gotta deny that. I mean, the defensive player in the point guard gotta press that pass. En nuestra filosofía de juego, es primera cosa, evitar siempre que ellos juegan lo que están jugando normalmente. Quiero decir, si él juega a este lado, no hay pase a este lado. No, no queremos pase a este lado. Esto es primera cosa en defensa. Ok. Pero pasa que él es un jugador listo, viene aquí por todo que me cierra, yo hago finta, bam, y hago pase aquí. Bien. Seguimos. Seguimos igual. Venga. Venga. Juega en defensa. Juega en defensa. Venga, 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 venga. Mover, mover. Mover. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bravo. Stop, 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 stop. Muy buen pase. Ok. Venga. That was a very good pass. No, no, no. Quédate tú con Balón. Nada mal. Ahora, ya estamos en esta situación. Pase bombeado, como ha hecho él. Trabajo es ahora. Tú siempre estás en línea de pase. Responsabilidad de este pase es de este jugador. Ok. Y él tiene buena posición en defensa. Un poquito más atrás aquí. Ok. Porque por todo, tú intenta jugar defensa como antes, como te he dicho. Vale. Intenta hacer ahora este pase que has hecho. Venga. Bam. Ya está. Ok. Ningún tipo de problema. Un poco antes porque puedes robar balón. Hacemos jugada igual. De aquí intentas este pase, tú vienes para ayudar. Everybody got to rotate, so somehow is given to deny that pass. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un poquito más antes. Muy bien. He got to be a little bit faster. Pregunta es vete allí. Tu posición. Bien. Y este jugador se ve que está por aquí. ¿Qué puede hacer él? Él ve que no hay un pase fácil. Ok. Y una de las cosas que puede hacer es intentar pasar. Vete un poco más arriba. Este pase allí. Pero tú tienes tiempo suficiente. Hay que explicar al jugador que está al lado débil. Pasa fuera. Ataca un poco balón. Intenta pasar balón allí. Bam. Ya yo estoy. Y jugadores es mucho más fácil. Tienen que entender que desde aquí, si viene balón de un lado a otro lado, que tiene tiempo suficiente para jugar defensa con su hombre. Y esto es buena posición en defensa. Muy bien. Muy bien. Stop, 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 stop. Nada, nada, nada. Solo quería ver este pase. Bien. Pasa balón allí. Muy bien. Este jugador está aquí en esta posición. Ok. Ahora, lo que es normal hacer en ataque, tú te mueves un poco. Cuando ve él que su jugador ayuda, a lo mejor se va hacia arriba aquí. Ok. Siempre cuando tú ves esto, tú tienes tiempo, le sigues y no le dejas este pase. Y tú, si el jugador que juega en ataque está en esta posición, no te preocupes, tú también puedes ayudar. Vete, 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 vete. Esta es posición tuya aquí. Ningún problema. Porque tampoco es un pase que te va a hacer daño. Tú tienes tiempo para recuperar tu hombre. Y tú sigues aquí. No hay pase. Ok. No hay pase. No puede ser que hace un pase. Porque yo creo... Si el jugador en el lado del 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 lado, por supuesto, su jugador defensa va a seguirlo. Pero ahora el jugador debe adaptarse. porque ahora es el uno que tiene tiempo si el bala va a la oposición. Ahora, este ha ido arriba. No queremos este pase. La responsabilidad de pase bombeado es de este jugador ahora. Tú estás aquí. Y estamos otra vez en la misma situación. Un jugador listo va a reconocer esto en ataque. Y va a intentar una finta. Tú siempre tienes que jugar con finta aquí. Siempre entre tú y aquí. Siempre así. Haciendo un poco difícil al jugador en ataque. Y si tú intentas pasar balón allí, un poquito más allá. Ahora, es situación un poco más difícil. Pero pasa balón. Si yo veo y estoy preparado. Estoy aquí. ¡Bam! Me voy. Ok. Lo que pasa, peor posición en defensa es que este jugador está así. Y no puede reaccionar. Porque si yo estoy abajo haciendo esto, para mí es muy fácil moverme y estar aquí. Intentando acuerda de defensa. Hacemos todo desde comienzo. Ahora, un hombre que le va a hacer. Una vez más. Intenta hacer este pase a la esquina. Bueno. 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 Bien. 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 Muy bien. Bien. Ahora. Pasa balón. Nos fijamos. Nos fijamos. No, no. Allí, 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 allí. 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 Nos fijamos. Nos fijamos ahora una cosa. Ellos quieren jugar para pivot. Y nosotros no dejamos esto, juego interior. Esto es primera cosa. Luego vienen otros problemas. Ahora. Lado débil. Ayudas. Ahora. Yo que hago. Yo que hago con jugador que sale allí, siempre le digo. No cores como un loco porque va a hacer una penetración. Con pasos cortos. Porque yo estoy aquí, ¿vale? Y voy provocando. Y siempre hago finta. Siempre hago finta. Si tira de fuera. Muy bien. Hacemos esto. Tú te vas y tú tira balón. Venga. That guy is not to just run as fast as he can, but he gotta go using slow, short steps. Muy bien. Finta. Bien. Tira. Bien. Stop. Esto es primera cosa. Intentar que jugador importante, equipo contrario, no reciba balón. Esto es primera cosa en defensa. Siempre hacemos así, ¿eh? Siempre. Y no queremos dar oportunidad a este jugador que se va al lado que le conviene a él. Donde se siente bien. Ok. Sala allí. Muy bien. Por todo lo que hacemos, ellos saben jugar y son capaces de pasar ya. Él tarda un poco, déjale, déjale que recibe balón. Ahora, hablando, se pueden hacer muchas cosas. Yo estoy en esto de que no le quiero dejar que se va aquí en el centro. ¿Vale? ¿Vale? Cambiamos. Cuatro. Vete abajo. Tú arriba. Digamos que... Empezamos jugada de principio. Tú haces bloqueo y te quedas abajo, le pasas balón a cinco. Tú te quedas abajo. ¿Vale? Venga. Mover, 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 mover. Muy bien. Pasa balón. Bien. Stop. Stop, 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 stop. Todavía es temprano. Él... Tú estás. Es buena posición. ¿Vale? Y tú siempre, tu posición después cuando recibido es esta. ¿Dónde vas a ir? Venga. Vienes aquí y hacemos trap. Hacemos así. Venga. So, we need help in the baseline. The guy coming from the other side. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena adaptación. Eh. Él no puede hacer este pase. No puede hacer este pase. No le dejas que se va hacia centro. Ok. Una vez más. Pasa. Bien. Venga. Ya. Muy bien. Muy bien. Stop. Un jugador inteligente, si ve que ocurre esto dos veces, ya está preparado. Entonces, si quieres jugar en ataque, vete. Yo voy a jugar. Pasa balón. Y tú sabes, tú sabes que defensa juega así. Entonces, esperas un momento, ¿no? Esperas un momento. Haces y te vas hacia fuera. Porque ahora puedes pasar balón. Vamos a ver qué pasa. Venga. A clever player reacts when he knows that's gonna happen. Bien. 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 Muy bien. Otra vez. Muy bien. Muy bien. Stop. Stop. Pasa balón allí. Eh. Bien. Espera un momento. Él ha entendido. Pasan segundos, ¿no? Necesitas no sé cuántos segundos. Podemos contar. Y siempre estamos haciendo eso para entender cuánto tiempo queda equipo en ataque. Él ha hecho un buen pase. Se va balón hacia este lado. Los jugadores tienen que entender que trabajo defensivo no se ha acabado cuando paramos a este chico. Porque hay otro jugador, cuatro, que es buen también en juego interior. Entonces, pasa balón a cinco. Tú has trabajado aquí. Pasa balón. Pasa balón. Corre. Corre. Pasa. Otra vez. Tres cuartos. ¡Hey! Cambio. ¡Hey! Mucho más rápido. Hacemos igual. Solo cambiamos una cosa, como antes. Cuando él se va allí, vete. Tú te vas arriba. La misma regla. Tú estás en esta posición. Ok. Pasa balón. Ahora, tú vas a hacer el tramo. Ok. Cuidado. Cuidado. Bote balón y mira quién está solo. Vale. Venga. Aito was speaking yesterday about good passers in the low post, like Tomasevich, his player. When that happens, you gotta be especially careful, because some players can pass through the baseline to the other side. Bravo. Muy bien. Like this. Vale, vale. Eh, eh, eh. Stop, 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 stop. Otra vez. Igual. Coge balón. Coge balón. Vete allí. Buen trabajo. Eh. Cuando balón cambie al lado, nos fijamos cuánto tiempo tardan ellos a reaccionar. Balón ha cambiado. Como locos, tú dentro. Él va a rotar a lo mejor. Tú. Venga y tú te quedas aquí. Siempre. Esto tiene que ser que cuatro jugadores. Balón va hacia otro lado. Como locos aquí en el centro. Hacemos igual. Él ha hecho algo cuando pasa balón dentro. Pasa balón dentro. Tú vienes a ayudar. Tú siempre te quedas con tu hombre de momento. Porque rotaciones que hacemos es de lado débil. Y tú te quedas con aquí. Mejor tirador. No queremos que él tire nunca. Ok. Ahora. Nos fijamos en esta situación. Digamos que este cinco. Hombre. Dos diez. Dos doce. No sé. Dos ocho. Y aquí. A lo mejor es nuestro. Base. Él tiene ventaja. Tú tienes que de verdad luchar con él. No le dejar que entre aquí. Él. Naturalmente. Yo digo siempre a jugadores pequeños. Un hombre alto. Cuando ve un chiquitín aquí. Primera cosa que va a hacer. Le va a empujar. Y si este. Empieza a trabajar. Más. Y muchas veces le falta en ataque. Ahora. Hay un ejercicio que hago con mis jugadores. Especialmente para esta situación. Ok. Os voy a enseñar. Es algo muy sencillo. Rebote defensivo. Donde hay muchos cambios defensivos. Un jugador en defensa aquí. Otro jugador de perímetro. Tú te vas allí. Tú con balón. No. Ponemos a dos. Tú te quedas arriba. Ven, ven, ven. Muy bien. Pívota allí. Base. Te vas a la esquina. Tú arriba. Tú en esta posición. Cuatro. En ataque. Aquí. Bien. Nuestro cuatro. ¿Dónde está cuatro? Cuatro, cuatro. Tú tardas. Vienes tarde. Ellos han hecho contraataque. Por ejemplo. Tú te vas allí. Tú allí. Bien. Ahora. Tú cuando. Cuando pasas balón a este jugador. Allí. No, perdóname. Perdóname. Tú pasas balón a este jugador. Pero tú te vas hacia este jugador. Para jugar defensa. Ok. Aquí. Rotaciones. Que nuestro hombre grande. Cinco. Sale fuera. Eh. No corres como loco. Tú miras él lo que está haciendo. Si corre. Penetración. Si ves que hay. Espacio. Tiro. Y ahora. Rotaciones. Que nuestro hombre más pequeño. Base. Después de que este se va. Se queda con cinco aquí. Tú. Vas a este jugador. Tú vienes aquí. Y tú. Con este jugador. Hacemos así. Venga. 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 Corre. Tiro. Bien. 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 Rotación. Otra vez. Otra vez. Ahora intenta penetrar. Corre un poco más rápido. Venga. Corre. Corre todo el mundo. Venga. Rotar. Bien. Muy bien. Stop. Otra vez. Nada mal. Hay una penetración aquí eh. Pasa balón. Pasa balón. Pasa balón. Pasa balón. Siempre digo a este hombre. Igual como antes. No corres muy rápido. Queremos tiro de fuera. No penetración. Pero bueno. Él se va. Ven aquí. Stop. Esto es tu trabajo ahora. Tú tienes que venir. Pero. No cuando está ya. Aquí. Por abajo de canasta. Si tú ves. Vienes aquí. Eh. Venga. Coge a este hombre. Tú. Ya no puedes jugar a defensa con él. Si ves. Que te ha ganado. Te vas hacia afuera. Ok. Hacemos una vez más. Now. We need help. And probably a second help. So. If the guy beaten. Sees that. Venga. 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 Jugar. Bien. Bien. Stop. Eh. Ya estamos. Ahí. Vete. 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 Cuatro aquí. Era cuatro aquí. ¿Quién era aquí? Pivot. Era. Era mismatch. Tú estabas allí. Tú allí con este. Tú allí con este. Eh. Pasa balón. Ahora. Nosotros trabajamos en rebote defensivo. Haciendo rotaciones. Y jugador en ataque. No ve. Que hay ventaja allí. Y que él también tiene ventaja. Porque este es un hombre grande. Y. 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 Aquí. Tengo ahora. Espacio para atacar a este hombre. O. Un pase aquí. Y. Ya ventaja. Tenemos ventaja. Hemos hecho. De una manera. Siempre. Insistiendo. Que se va hacia. Línea de fondo. No. Jugador en ataque. Ahora. Queremos cambiar. Porque yo creo. Que en baloncesto hoy. Es muy difícil de jugar. Durante todo el partido. Solo un tipo de defensa. En poste bajo. Entonces. Yo durante el partido. Hablo con los jugadores. Y sobre todo. En entrenamientos previos. De cambiar. Y cada vez. Cuando podemos cambiar. Defensa. Porque yo no quiero dar oportunidad. A este jugador. Que sabe. Siempre cuando tiene balón. Ayuda viene desde este lado. No. Le quiero sorprender. Quiero jugar de diferentes maneras. En defensa. Y siempre intentamos hacer esto. No solo. De una manera. Ok. Otro es. In the game. You get a surprise. The opposite team. So. You can't play 40 minutes. The same defense. Because the other play. The other team. Is gonna adjust to that. So. Now. Let's think about. The baseline. Stopping the ball. Queremos hacer. De lado fuerte. Ayuda. Que este jugador. Ayuda. Ok. Que es un poco más complicado. Pero. Lo. Que es diferente. Que ahora. Este jugador. Está aquí. Pero no juega tres cuartos. Más bien por detrás. Aquí. En esta posición. Pero claro. Ahora. Todo depende. De este jugador. Ok. Porque. Si él juega así. Yo siempre. Tengo que jugar. En esta. Haciendo. Provocación. De tiro. De este jugador. Y algunas veces. Este va a meter. Algún triple. Pero nosotros. En nuestra filosofía. Preparando partido. Queremos. Que esto no nos va a hacer daño. Tanto. Como si. Él tiene balón. Muchas veces. Y juega. Entonces. Mi posición es aquí. Os moveis allí. Tú. Vete. 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 Abajo. 4. 4. 4. ¿Por qué le digo a este. Que se mueve? Por espacio. Porque si él está aquí. Todavía. Mucho más fácil. Para defensa. Hay espacio ahora. Y yo. Estoy. En esta posición. No. En esta posición. Pasa balón. Pasa balón. Pasa balón. Ahora, hay diferentes cosas que podemos hacer. Yo siempre, él se queda por detrás. Si es esta opción que usamos en defensa, yo digo al jugador, siempre haces finta, tú empiezas a votar. Algunas veces me voy a hacer trap, ya. Después de primer bote, ok, hacemos así. Pasa balón. Muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, pasa balón un poco mejor. Coge balón. Situación cuando él tiene balón. Bien, 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 bien. Stop, 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 stop. Nada mal. Solo he dicho desde el principio que quiero que tu posición sea así, porque así ves todo lo que ocurre, ok. Very important. That way, because that way he can face the middle and see everything. Trap, trap, trap. Bien, stop, 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 stop. Balón aquí. Balón aquí. Ya sabemos en defensa que este jugador va a ser trap. Tú, sabiendo eso, tienes que estar preparado para ir allí. Y tú, desde este lado, tú, tú posiciones entre estos dos jugadores. Pasa balón allí. Pasa. So we know that can happen. No, 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 no. Tú no tienes tiempo. Cuatro se va allí. Tú te quedas con este hombre y nuestro cinco se va hacia este jugador. Otra vez hacemos igual. Bien, 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 muy bien, muy bien. Corre, corre. Nos fijamos, nos fijamos, stop. Nos fijamos que hay tiempo. Hay tiempo. Si es un pase que no es directo, si tarda un poco en ataque, tenemos muchas posibilidades de llegar al lado contrario sin ningún tipo de problemas. Ok. Hay que hablar con los jugadores. Hay que trabajar en entrenamiento para que entiendan si corren y si están preparados trabajar como equipo sin jugadores que hay tiempo suficiente para hacer este tipo de rotación. Hacemos una vez más. We've got to make the players think if they create extra passes, that gives time. Bien, stop, stop. Una pregunta que es muy normal. Vete arriba, vete arriba. Tú, 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 tú en defensa. ¿Qué vamos a hacer y cómo va a hacer rotación este hombre? Este hombre, dame balón. Yo estoy aquí, vete a ayudar. Y yo me voy aquí en la esquina. Fíjate el trabajo que necesita él. Tiene que correr como loco. Y no tiene tiempo para defender. No tiene. Si sabemos eso, yo digo, si este jugador después de pase, por esto insisto que yo estoy aquí, porque puedo mirar a él también. Y si yo veo que él se va a la esquina, yo no voy a ayudar. Yo me quedo con él. Y él juega uno contra uno. Riesgo. Bien. Entonces, hacemos así, ¿no? Pasas balón, haces finta, tú te quedas con él. Entonces, este hombre ahora, sabemos esto. Este hombre juega con muchas fintas. Yo no le dejo que él sabe si voy a hacer trap o me quedo aquí. Siempre finta. Los jugadores, muchas veces, solo están usando fintas en ataque. En defensa, casi ninguno usa finta. Pero esto es una ayuda a jugar buena defensa. Siempre aquí. Y otra cosa. Yo cuando veo en entrenamiento, jugador que está con piernas rectas, paro en entrenamiento a correr todo el mundo. Esto es posición. Esto es posición en defensa. Porque ahora puedo reaccionar, puedo correr, puedo hacer lo que quiero. Otra pregunta. ¿Qué pasa si este jugador, cuando ha dado balón aquí, pasa balón, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y él se va. Corte. ¿Ok? Tú sigues a él. Tú sigues a él. O, es una opción. O, cuando él se va, no le interesa y se queda aquí y juega. ¿Ok? Hacemos así. Tú pasas balón y te vas. Hacemos igual la notación. Este jugador no importa. Venga. En el give and go, el jugador defensa puede ser. Él cree que es una buena oportunidad. Un equipo doble. El jugador con el balón en el bajo post. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. Finta. Finta. Muy bien. Bravo. Stop. Stop. Muy bien. Hay jugadores que tienen mucho talento en ataque. Yo voy a jugar ahora en ataque. Vete. Hacemos igual jugada, ¿no? Te vas allí, cortas luego. Venga. Pasa en el balón. Venga. Ya está. Bien. Offensive. Talented players. Es un pase fácil. Y si se entienden jugadores, siempre ocurre así. Pasa bien. Entonces, ahora es difícil para este, porque hay un loco en banquillo. Y digo, hombre, ¿qué haces? Juega en defensa, tal, no sé qué. Es difícil. Juega en ataque. Juega en ataque. Es difícil. Sabemos que hay un corte y que siempre intentan este pase. Dos cosas. O es responsabilidad de este jugador que ya está aquí para que le coge un segundo, ¿vale? O hacemos una otra cosa. Tú te vas con él. Tú te vas con él. Vete. Bien. Ahora, ¿quién es jugador que va a ayudar? Esto parece que él tiene aclarado a jugar. Pero nos fijamos que al lado débil hay cuatro jugadores. Y esto ayuda para equipo en defensa. Yo si hago juego interior, no quiero esta posición nunca en ataque. Porque yo creo que esto es ayuda para defensa. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo están ellos? Vete un poco allí. Este hombre hace igual trabajo de antes. Tú te vas allí. Tú vas a rotar. Tú estás entre dos jugadores. Arriba, 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 arriba. Muy bien. Intenta pasar allí. Bien. Yo antes, cuando hablamos ayer de jugar en ataque, pase que es realmente difícil para defensa defender si hay un bloqueo aquí. Intenta pasar allí. Él naturalmente no puede jugar. Otra vez, tú trabajo, corre, 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 todo el mundo corre. Hoy hemos hablado de defensa en poste bajo. Es que cosas que yo estoy haciendo con mi equipo. Hay otros equipos que están haciendo trabajo diferente. Y como hablamos ayer sobre ataque, cuando un entrenador ve algo que está haciendo otro equipo, le gusta. Y si os gusta algo, hay que probar el entrenamiento.